Es solo un efecto, es solo la música y una mañana espléndida en Montevideo. Le hemos pedido a Juan Arellano a punto de ingresar en una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo que nos acompañe unos minutos. Arellano es representante del sector interdepartamental de pasajeros de la Unión Nacional de Velos y Trabajadores del Transporte. Arellano, buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Juan, hay por lo menos dos temas importantes allí para tratar en esta reunión de la Dinatra. Hay una empresa, mejor dicho, hay un sindicato que ha denunciado la expulsión, el despido de 10 trabajadores por su condición de afiliados al sindicato y esto podría generar incluso un paro interdepartamental el viernes. Y hay alguna cosita más, concretamente, en la Dinatra, ¿qué es lo que van a analizar ustedes y en qué está la situación del eventual paro? Bueno, las situaciones que estamos analizando, ya nos reunimos todos los días, hubo varias propuestas y no fueron suficientes. Hoy a las 9 de la mañana la idea es empezar a discutir de nuevo, más allá de que nosotros nos declaramos como interdepartamental en conflicto. Ya que es una empresa, lo hago rápido, pero es una empresa que ya dos veces se formaron en el pasado mesa y echó a la mesa entera, a las dos mesas. ¿Echa a la mesa sindical? Sí, sí, entera toda la mesa. La mesa de hecho sindical mujer y joven no querían sindical. ¿Y cuál es la empresa? El grupo Cotar, que es Minuano, Chago, todo eso, de Edex Vitarí. Dicen que los trabajadores están sindicalizados. Y bueno, en esta última mesa teníamos cuatro afiliados y resulta que se juntaron unos 11 trabajadores y esos trabajadores que no estaban afiliados pidiéndoles que les bajara la carga horaria y el libertad, ya que hacían de 14 a 16 horas por día y que les dieron descanso más de por semana, porque no tenían. Y este hombre le dijo que no, que no les iba a dar de ninguna manera, lo cual llevó a que se afiliaran en más. Llevó el gremio a tener 11 afiliados. Y cuando se afiliaron, se afiliaron dos choferes, de los dos que habían pedido el descanso. Entonces, a él se le ocurrió que la idea de echarlos. Los echó hace aproximadamente unos dos meses y algo. Nosotros vinimos ahí en atrás. Nosotros vinimos ahí en atrás, los reincorporamos, pero tenían que ir dos meses al seguro de paro. Tenían que reinsertarse de este mes a trabajar los primeros días. Cuando nosotros volvimos a Dinatra para reintegrar a estos compañeros, ahí nos encontramos con quien nos dice, que no los iba a reincorporar porque había vendido la empresa, pero que no había vendido con personal. Y había vendido la ley a otra empresa. ¿Y es real eso? Y es real, vendió. Vendió a la empresa Comar, pero lo increíble de esto es que la empresa Comar tomó 7 nuevos afiliados. Porque según la empresa Comar, le salió más cara a la empresa por vender telas sin empleados, porque así se quería vender el hombre, no la quería vender con el empleado. Habían estado en algunas tratativas con otras empresas y ninguna había agarrado. Señor, te pregunto desde el punto de vista sindical, como antecedente. ¿Se puede vender una empresa, si uno decide pagarle los despidos a los empleados y va a vender la empresa y la venta es una venta real? Porque esto es una venta real o es ficticia para sacarse a los empleados encima. ¿Es real la venta? Acá el problema es que lo que vende él es la... Las líneas. O sea, se ve la línea. Se ve la línea. Las líneas son de la intendencia de San José, pero no hay ningún digesto en ninguna intendencia del país en la que diga que cuando se cede una línea, tienen que ir a los trabajadores. No, hay que diga que... O sea, del punto de vista legal, es legar lo que hizo. Es legar lo que hizo. Y él pagó los despidos... Legal era persecución sin legal. Claro, pero él pagó los despidos a... Bueno, ahí es donde queremos ir al punto. Él quería pagar los despidos porque dice que es legal. Nosotros le decimos que no es legal porque la empresa que entró casualmente tomó a gente no sindicalizado y los demás sindicalizados que no estaban en el sindicato que quedaban sin trabajo los tomó esta vila en otras empresas. Los que casualmente quedaron sin trabajo son los diez que nos quedarían en esta empresa porque uno es el minuano y es el que ha quitado. Entonces, una persecución sin legal. Ahora, acá hay un mensaje claro de... Se puede ver de los dos lados. Yo te pregunto... La empresa que compra tampoco quiere sindicalizados. Es decir, esto es genérico en la empresa de transporte. No quieren sindicalizados. Es decir, esto es un tema de... Mira, y hay muchas empresas que no lo quieren. Es por un tema de explotación, es por un tema porque los sindicalizados se afinen al sindicado porque son los que menos laburan. Te lo pregunto así crudamente. No, no, no. Yo te digo, yo soy sindicalizado. Soy presidente de mi sindicato, uno de los sindicatos más grandes que hay en el interdepartamental. Es un grupo importante de Montevideo y yo trabajo como cualquier otro buen trabajador. Soy representante del grupo 13 también. Y si no, no trabajo como cualquier otro o más. Y la empresa puede decir que soy un funcionario. Digo, bueno funcionario y malo hay afiliados. No, no, pero no por bueno o malo. Te digo porque está pasando en algunos trabajos que uno sabe que los sindicalizados viven de licencia sindical, por ejemplo. Y está con el tema de la asamblea y está con el tema de equipados. No, 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 no porque son pocos los afiliados que tienen ellos. Entonces las horas que tienen sindical no llegan a pagarles jornales. O sea, le cubrirá un jornal por mes. Entonces no pueden vivir porque si no pierden el suelo. No es un problema de que se ponen en la dirigente y a dos minutos no trabajan. No, el problema de esta empresa, puntualmente esta empresa, es que el hombre, todo el que no está sindicalizado, le pagan menos del laudo. Es como los camiones que tiene. Les paga una parte por dentro y otra parte en negro. Tiene jubilados trabajando. Ah, pero ahí entonces sí hay irregularidades. Aunque no esté sindicalizado, menos del laudo no te pueden pagar. No es obligación estar sindicalizado. Acá el problema que tiene es que los pocos que tenían el laudo, en el sindicalista tenía que pagar por el laudo. Y los otros no. Los otros pagaban el negro. Juan, ¿y cómo reaccionan las otras empresas medianas o grandes que tienen esto en orden cuando una empresa menor o un empresario, un pequeño empresario, se encapricha y termina perjudicando al resto del sistema? ¿Pesa de alguna forma? Y nosotros ahora estamos construyendo las reuniones con detecados del Grupo 12, que es una de las reglificaciones grandes que tienen acá. Y otra, mientras, ¿no? Que es la más grande, que involucra a las más grandes que entran ahí en el Cruz. ¿Y se están reuniendo con ellos también? Claro, ellos nos expresan que no están conformes con esta clase de acciones. A ver, el empresario, por Róptica, una empresa que trabaja, por más que tenga problemas con nosotros o no, porque puede pasar si tengamos algún roce por algo, pero que cumple tener que comerse un churrasco de estos con una empresa que hace lo que quiere, claro, y en esta fecha... ¿Y qué pasa cuando deciden un paro el viernes en la discusión interna de ustedes? Es decir, dejamos clavado a un pueblo que se quería ir sábado o domingo y se quería adelantar el viernes. ¿Qué pasa cuando...? Es que nosotros tenemos también familias afuera. Es todo un tema, es todo un tema. Y cuando uno hace un paro, ¿no pasa qué? A nosotros nos pasa, y te lo digo, Miguel, en la prensa nos pasa lo primero que nos preguntan, ¿y qué piensan ustedes, pasajeros, ya? Que, lamentablemente, es la forma de expresarnos que tenemos nosotros... Ahí, para que no le eches la culpa a mi bien, te pregunté yo que soy Jorge, igual. Claro, Jorge, ah, bueno, Jorge. Así, por lo menos, después sí, que tenía la culpa a mí. El que decía que los sindicalistas no trabajaban era Jorge. Era yo, sí, sí. Está, está, está. Así, por lo menos, no le echás toda la culpa a Miguel. Si bien las conocía, no lo escuchaba, lo que estaba con ustedes ahí en el programa, no conocía la voz. Bien la voz. ¿Hay reuniones en la dinastra? Sí, perdón, redondea y te la gocemos la última. No, era eso. Siempre nos pregunta la prensa, siempre nos hace esta pregunta. Nosotros no nos vamos a dejar a la gente a pie porque nos guste. No está bien esto. Incluso hasta ni la pregunta de que nos hacen. Nos pasa muchas veces que nos preguntan. No es por la gente. Nosotros no es por las condiciones de trabajo. Una persona no puede estar trabajando bien. Eso no está arriba del móvil. Una persona tiene que dormir bien, tiene que descansar. Esas cosas se tienen que hacer. Eso es clásico, porque además hasta por un tema de seguridad de quienes van en el óvulo, porque si el chofer está cansado, el riesgo es permanente. Ahora te iba a preguntar, ¿todas las empresas acompañan este paro o si alguna no acompaña, va a haber bloqueos de salidas de tres cruces? ¿Cómo funciona esto? No, no. Acá la cosa es bien simple. Acá los que acompañan son la gente afiliada a los sindicatos. Nosotros tenemos, en la mayoría tenemos 40 y algo de sindicatos que paramos por todo el país. Van a parar los afiliados. Y también en muchas empresas que acompañan a los afiliados también, porque es interés de todos cuando pasan estas cosas que han trabajado de gente ahí. Pero, por ejemplo, escuchándote, ¿puedo decir que algún ómnibus va a salir de tres cruces el viernes? Y tal vez salgan, tal vez salgan, sí. Ustedes no van a bloquear la salida. No, y eso se decide después a último momento todavía. A este punto no hemos llegado porque todavía tenemos que pasar esta instancia también de hoy, ¿no? Es una instancia muy importante. Bueno, no, te estoy hablando en el peor escenario posible. Yo aquí en una base. En el peor escenario, sí, se puede dar, se puede dar. Además, si el que menos sindicalizado quiere son las empresas minuanos, Chavo, Potar, y todo. En este hombre, no es posible que las demás no salgan y las desalgan. Entonces ahí se puede dar un problema, ¿no? Muy bien, te entienden. O sea que si no ves que hay movimientos de esos ómnibus, ahí sí habrá. Hay que esperar a esa reunión en la dinatra entonces a la hora de mañana. Hay que esperar ahora, empezamos de mañana, es un desastre grande porque estamos durante todo el día, seguro. Se va a primera hora de la tarde o tarde. Y bueno, y veremos si podemos sacar algo porque el problema está también que aseguran puestos de trabajo en un lado y en otro son muy pocos. De 10 trabajadores están hablando porque hay uno que está en un humano que no corre riesgo. Pero las bolsas de trabajo para nosotros no es garantía de este hombre. No es garantía de que nos diga de que lo va a tomar porque ya nos ha hecho varias jugadas. Pero este es el nuevo. No, el nuevo sí, pero el que vendió Comar, el que vendió Potar y en otras empresas. Entonces él también podría tomar empleado. Pero el problema es la garantía de creer de este hombre con un papel aunque firme. Es difícil creerlo porque siempre salta con algo y es imposible. Es imposible. Bien. Juan Arellano, te agradecemos por hoy y bueno, estaremos atentos a mediodía a ver cómo evoluciona esta situación. Bien. Muchas gracias y bueno, un saludo para ustedes y para todos los que... De paso, antes de que cortes, lamentablemente me dice Antonio Ladra, el periodista Antonio Ladra, no tiene nada que ver con ustedes pero te hago escuchar, ha muerto esta madrugada en un accidente de tránsito Paxi Andión, el cantante Paxi Andión que tenía 50 años de carrera, murió a las 4, 5 menos 5 en Uruguay a 8.55 en la española en el kilómetro 59 de la carretera A15 en la provincia de Soria, al salirse de la vía al Land Rover que el cantante conducía. Bueno, simplemente eso ha estado muchas veces en Uruguay en los últimos 50 años antes de la dictadura, después de la dictadura y bueno... Terrible. Sí, es así. Te mando un abrazo y bueno, ojalá que esto se solucione y terminen bien el año y terminemos todos bien. Esperemos que sí que podamos festejar el terminar un año y empezar un año tranquilamente. Que pasen muy bien. Un abrazo grande corazón. Un abrazo. Poder Ciudadano Radio Periodismo responsable pero no acartonado.